¡Qué lindo! ¡Me encanta mi iPhone! ¿Dónde estás? ¡Voy por ti! ¡Ahí voy! ¡Vamos a rescatarlo! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tengo el mareado! A ver... ¡Ya sé qué haré! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Oh, oye! ¡Ey! ¿Por qué no te puedes mover? ¿Un momento? ¿Hola? A ver... ¡Oye! ¡Creo que nos vamos a divertir! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ven! ¡Te voy a revolcar! ¡Vamos a tener mucho cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por salvarme! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola! ¡Te dije que voy en camino! ¡Estoy tan triste! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡He llegado! ¡Ayúdame, por favor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si te lanzo esto? ¡Y sales de allí! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡No salió como era! ¡Lo siento! ¡Puere! ¡Muere! ¡No puedes conmigo, idiota! ¡Mi escudo es mejor que tu maldita espada! ¡Mira mi trasero! ¿Te encanta? ¡Sí! ¡Muévelo! ¡Oh! ¡Ahora morirás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a verter esto aquí! ¡Oh! ¡Polvos mágicos! ¡Me encanta! ¡Hola, idiotas! ¡Mueran! ¡Oh! ¡Muera! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Les encanta la pintura roja? ¡Vean lo que voy a hacer! ¡Uh! ¡Un trazo por aquí! ¡Un trazo por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tengo que despertar a este idiota! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Suelta! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡No! 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 Gracias por ver el video.